Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una coach del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la predecía Leave me alone I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a little beat A little beat A little bitu A little bitu Yo no le dejo ni a little beat Famosa el tiro, Robert De Niro Dólares en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan Ah, ah, ah Haciendo escalas por Dalai parece que en los pies tengo alas Ah, ah, ah No vuelo el fin de semana Estaba con mi dama, no salí a la cama No tenía celular Fue acá a la reunión, elazo de la fama Llegué a la ciudad Y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegao Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera de la calle Se escucha mi voz Llegué a la ciudad Y me reciben como si fuera el boss Cada vez más pegao Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió Gracias por ver el video Gracias. Gracias.